Muy buenas gente de YouTube, aquí soy Kati y estamos aquí de vuelta y comenzamos la semanita de Halloween y les traigo algo bastante guay y mejorado que sería hacer un susto que nadie se va a esperar por supuesto para vuestros amigos, para vuestras salas, para lo que queráis como decoraciones de Halloween y está bastante chulo, aquí lo veis vale, la pequeña construcción y ahora vamos a ver el sustito estamos aquí de noche, hay varias maneras de hacerlo pero he intentado aprovechar los nuevos elementos que han añadido al juego para mejorar algo que ya podíamos hacer desde hace tiempo, así que vamos a ver como va este susto básicamente tenemos aquí nuestra pequeña casa iluminada para que veáis bien de noche vamos a abrir a ver que pasa, wow, te sale ahí el creeper, a ver ha salido un poco extraño pero te sale ahí el creeper como estáis viendo y pues oye sustito te lo llevas vale hay otra forma de hacer esto, por supuestísimo que tendríamos aquí esta casa esta casa tapiada, que madre mía, yo no sé quién vivirá aquí vamos a abrir esto para salir y wow, te sale aquí el creeper vale tenemos estas dos opciones de hacerlo, esta es un poquito mejorada porque vale con cualquier puerta y esta, bueno, esta también está interesante, lo que pasa que tienes que ponerle las vallas porque si no ves el monstruo a través de la puerta y si no, si pones una de madera vale, es un poco ridículo nadie a día de hoy le va a dar al botón si la puerta es de madera, prefieres abrir la puerta es decir, esta funciona con la palanca y esta funciona sin palanca vale vamos a irnos de día que se ve todo muchísimo mejor y vamos a ver rápidamente como construir esto que es bastante sencillito por ahí arriba podéis ver un poco como funciona, más o menos es el mismo mecanismo la única diferencia es que este tiene el bloque observador, bloque nuevo que añadieron para no tener que abrir la puerta con botones y este pues se activa con la palanquita entonces necesitamos poner una puerta de metal, ¿por qué ponemos una puerta de metal? pues muy fácil, porque si tú vienes a esta casa, estás en Halloween y te pongo aquí ponte el caso, vale, porque podemos poner un botón para que abras la puerta o sea, tú con este botón pues puedes, bueno, no funciona porque la puerta está metida pero si la puerta estuviera afuera, con esto te funciona, pero nadie va a pulsar el botón así que son las dos opciones, tanto si queréis poner puertas de madera como si queréis poner la puerta metálica rápidamente vamos a ver cómo se construye porque es bastante sencillito de momento vamos a hacer pues una entrada así, más o menos escalofriante que podría ser perfectamente de esta forma, ya sabéis, dejamos el hueco para la puerta y a ver, dependiendo de cómo lo pongamos, vale, es de una forma o de otra así que voy a dibujar aquí, bueno voy a dibujar, ¿sabes? voy a colocar aquí otra puertecita de estas para hacer las dos opciones esta sería con el observador y esta va a ser con la palanquita para ello, ¿qué vamos a necesitar? bueno, pues siempre vamos a necesitar un poquito de piedra rojiza vamos a necesitar un repetidor, un pistón adhesivo y un bloque de slime, vale esto es la construcción básica, ahora bien, va a variar en función de si ponemos una palanca o un bloque observador, ¿de acuerdo? entonces, para poner la palanca como la palanca, bueno, la palanca va a ir en esta zona no, tiene que ir en esta zona, obviamente, tiene que ir a la zona inferior entonces queda mucho mejor, a ver, a ver, disculpad que no he pensado vamos a ver, vamos a hacerlo bien, para que esto quede bien lo suyo es que lo subamos ahí, perfecto de tal forma que ahora sí, la palanca queda en nuestra vista y queda un poquito más alta de lo normal entonces colocamos por aquí toda esta zona, donde iría el suelo y pondríamos unas escaleras, ¿vale? para acceder a este sitio y ahí iría la puerta, y aquí la palanca entonces la palanca, pues es muy fácil ponemos piedra rojiza, ponemos un repetidor para que le dé un poquito de tiempo ponemos aquí otra piedra rojiza subimos aquí un bloque justo encima de este bloque iría el pistón adhesivo así que vamos a hacer una cosa, un momento y vamos a poner esto, un bloque aquí y esto aquí, ¿vale? y debería ir sin más tú le das aquí, se te activa todo y te lo empuja, ¿vale? bien, pues ponemos aquí el bloque de slime y ya lo tendríamos hecho le podemos poner aquí un bloque de hielo, si queréis puede ser un bloque normal o un bloque de hielo por darle más velocidad en caso de que estéis en creativo pero es que en su experiencia, conseguir un bloque de hielo es complicado y lo dicho, aquí lo mejor es poner una puertecita de estas, porque si ponemos esta si pones esta, sí que vas a decir uy, tengo que abrir la puerta, ¿vale? pero si ponemos una puerta normal, como puede ser esta, que no se ve el monstruo tú, lo que vas a hacer va a ser abrir la puerta y entonces no vas a activar la trampa, ¿vale? porque nadie va a abrir la puerta con una palanquita entonces yo recomiendo esta, dejarla para luego, que colocamos ahí la puerta y aquí vamos a colocar una de hierro, que queda muchísimo mejor ahora, ¿cuál es el otro problema que tenemos con la de hierro, ¿vale? que tú a través de la de hierro como estáis viendo, vemos ahí el slime y vemos todo, entonces yo lo que he hecho, sería una pequeña decoración que ya enseñé el otro día, y es que con carteles, vamos a colocar un cartel encima de la puerta, y podemos, de hecho, yo prefiero colocar dos carteles, tres carteles, ¿vale? uno a cada lado y aquí escribimos a ver, y aquí escribimos justo en el medio ¿vale? vamos a irnos a esta zonita y ponemos para hacer un clavo bueno, de hecho, para hacer un clavo podéis poner una O, por ejemplo y lo echamos justo hasta el final, perfecto, terminado y esto parecería que es el clavo de la puerta podéis poner dos también, es decir podéis poner aquí uno, sería una O dejamos mucho espacio, perfecto, y justo aquí abajo ponemos otra O y dejamos todo el espacio para empujarlo hacia la derecha que podamos, ¿vale? y aquí pues podemos hacer más de lo mismo, ponemos aquí una O y la empujamos hasta el final, perfecto, y en la última fila, ponemos también una O y la empujamos hasta el final y así tendríamos creado como una especie de clavos, ¿vale? que la cuestión es que aparte de que queda chulo, bueno aquí irían unas escaleras es que te evita que veas el interior, y ahora vamos a ver más o menos como se colocaría el interior, no encuentro las escaleras, aquí están, ¿vale? las escaleras estas, perfecto, y las colocamos por aquí, ¿vale? de tal forma que da igual que hay un marco porque si tú le das aquí, sale, ¿vale? ¿cómo va el interior? bien, pues el interior quitamos todo esto, como estáis viendo tenemos un soporte, ¿vale? y yo lo que he hecho es teñir una armadura pero podéis poner lo que queráis con la cabeza de creeper, ¿vale? yo como veis tengo aquí el tinte podéis utilizarlo como vosotros queráis y justo aquí dejamos caer colocamos la armadura y le colocamos todo encima, ¿vale? y ya estaría hecho la cuestión, pues tú simplemente le das aquí y ¡pa! sale, ¿vale? y te da el susto y con las maderas, pues, no lo ves ahora sí, tienes que poner un tienes que poner el sistema de la palanca y tal ¿cómo hacer esto, vale? que tú abras la puerta y te salga pues vamos a hacerlo con un bloque observador importante, ¿vale? como estáis viendo la puerta la he colocado en este bloque y no en este es decir, tú la puerta la puedes poner aquí, ¿vale? pero aquí no puede ser porque tienes que estar a la altura del bloque observador así que lo ponemos en este bloque de aquí como estáis viendo para que cuando abramos pues el bloque lo detecte y cambie y funcionaría pues de la misma manera lo que vamos a hacer tengo por aquí el bloque observador va a ser colocar el bloque observador justo aquí al ladito que veáis que la cara esta de mala leche está en esta dirección de tal forma que si abrimos la puerta como veis bueno, ahora cuando ponga la redstone ¿vale? vais a ver que daría señal tenemos por aquí la redstone perfecto y ahora si abro la puerta da señal ¿vale? durante un momentito entonces funcionaría pues exactamente igual justo aquí en el tercer bloque vamos a subir esto para poner ¿vale? voy a quitar el observador que ya no lo necesitamos y este lo subiríamos uno justo ahí y podemos poner aquí otro bloque y ahí iría el pistón adhesivo ¿vale? mucho ojo también por cierto en el techo ya sabéis que el slime si no se... que no podéis ponerle justo el techo aquí encima ¿vale? que tendría que ir pues algo tal que así por ejemplo y el techo aquí arriba ¿vale? para que no haya ningún fallo pero bueno la cuestión ¿no? volviendo al caso que nos ocupa metemos por aquí el repetidor como estáis viendo la construcción es bastante sencillita y ya lo tendríamos al abrir la puerta se empuja el bloque ¿vale? entonces ahora hacemos lo mismo y es que con este bloque ponemos el slime ¿vale? y justo aquí colocaríamos que no me deja ¿vale? vamos a echarle uno para atrás disculpas tampoco pasa nada echamos esto uno para atrás para ello vamos a coger esto por aquí y la redstone vale perfecto lo echamos uno para atrás porque si no no nos deja yo pensaba creo que antes sí que lo he puesto pegado pero bueno no importa lo echo uno para atrás rápidamente para no enrollarme mucho ponemos aquí el slime y aquí iría nuestro soporte y bueno pues el soporte ahora será empujado ¿vale? sin más podemos ponerle la cabeza de creeper por aquí y ya tendríamos la construcción hecha de tal forma que tú cuando vayas a abrir te lo saca ¿vale? y te da el sustillo te lo tira para afuera y está bastante guay son las dos maneras de hacerlo aunque yo juraría bueno esta funciona bien dejándolo separado y yo juraría que aquí sí aquí igual vale he hecho el vale vale tienes que dejar uno más de separación es decir en esta veis que pegamos justo el soporte a la puerta y en este el soporte va en esta zonita ¿vale? pero bueno tal que así lo tendríamos y sería la construcción así las primerillas bastante guay espero que os haya gustado muy sencillita pero queda muy chula y mejorada un poquito con el tema del bloque observador para que lo podáis poner con cualquier puerta aunque lo de poner los tablones con los clavos queda genial y nada en el siguiente veremos más construcciones más cositas si lo apoyáis hay más tipos de sustos muy chulos gente me voy a despedir por aquí tenéis el tutorial en Facebook en la descripción espero que os haya gustado el like se agradece cualquier tipo de apoyo como siempre viene bien y nos vemos en la próxima gente chao chao